Es normal que algunos niños puedan presentar síntomas de ansiedad al salir, como cuáles, primero hiperventilación, que se sientan a nivel físico como muy agitados, que su corazón empiece a latir de manera muy rápida. Todo esto se puede producir, ¿por qué? Porque estuvieron los niños aislados, se vieron privados de su tercer área de desarrollo y esfera, que es la social, en donde este escenario es el más importante para que un niño pueda desarrollarse y pueda jugar con los amigos y ejercer sus habilidades socioemocionales que le permitan tener un sano desarrollo. ¿Qué puedes hacer si observas que tu hijo tiene mucha ansiedad por salir y continuar con las actividades como usualmente lo estaba haciendo? Punto número uno, anticípate. Es decir, en tu casa cuéntale a tu hijo lo que van a hacer, cuéntale tus planes, cuéntale lo que le puede suceder y trabaja sobre sus pensamientos. Dale estrategias de respiración. Por ejemplo, si van a ir a un partido de fútbol en donde hay muchísimas más personas o puede haber una aglomeración y hay gente desconocida en donde sientas que tu hijo se puede ver un poco intimidado por todo lo que está viviendo y pasando, cuéntale primero a ver cómo te puede sentir, platícale, oye, ¿te gustaría? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué palabras te pueden ayudar a que te tranquilices? Punto número dos, tu acompañamiento y tu calma y tu paciencia son clave para que tu hijo se pueda sentir seguro en ese momento. Muchas veces, pues como adultos estamos ya en medio de muchas cosas y nuestra rutina y la prisa y entonces presionamos, esto suele presionar a los niños a que hagan las cosas como usualmente las habían o las habían estado haciendo. Las habían hecho. Ojo con esto, sin presionar a tu hijo, acompáñalo y dile afirmaciones como tú puedes con esto y estás seguro. Obsérvalo, haz contacto de ojo a ojo y respira con él para que esto también le ayude a tener una estrategia autocalmante sin presionarlo y pueda hacer sus actividades como usualmente las hacían. Esto para todos los niños será un proceso progresivo. Tendrán los niños que tener tiempo y paciencia para poderlo hacer. Nuestra calma, tu paciencia será la clave para poderlo acompañar.